¿Sabias qué? Las cucarachas son extremadamente resistentes y pueden sobrevivir sin comida durante un mes y sin agua durante una semana. Hay más de 4.000 especies de cucarachas en todo el mundo, pero sólo unas pocas se consideran plagas. Las cucarachas pueden sobrevivir a niveles extremadamente altos de radiación, lo que las convierte en una especie para ser estudiadas como posibles candidatas para la vida extraterrestre.